Buenos días, buenos días a todos, buenos días, aquí estamos esta mañana disfrutando esta belleza a la que amanecimos. I wanted to share this view that I woke up to this morning, my backyard, it's dressed for winter and Christmas, so pretty. I'll show you a little bit more, let's caminar un pedacito por aquí. I love you. 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 y 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 ¡Gracias por ver el video!